¿Qué pasará en el nuevo episodio de Te amé una vez? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. La invitación concedida en honor de la colaboración de Fati en la gestión escolar sigue presentando novedades sorprendentes. Mientras Ousen hace repetidos movimientos para demostrar que Aimo oculta algo, la invitación se vuelve muy insoportable, especialmente para Sibel y Berzin. Mientras Yaz lucha con todas sus fuerzas para construir una vida con Eilul, Eilul hará todo lo posible para reunirse con Yaz, sin darse cuenta de la sombra que la persigue. El bardo es ambicioso y está lleno de venganza. Invita a todos a la fiesta que hará en su casa y dice que allí habrá una gran sorpresa. Fati, por otro lado, no se aparta del lado de Ashley y sigue mintiendo que son amantes, por mucho que Aime no lo quiera. Por otro lado, mientras Eilul y su familia esperaban la audiencia en la sala del tribunal, Adnan arriesgó todo para no perder este caso. Junto con Kouray, pondrán obstáculos a Eilul y Yaz. Adnan está tratando de ganar el caso y al mismo tiempo poner fin a la relación de Eilul y Yaz. Mientras Kouray Adnan hace todo lo que le dice, Racille, por su parte, está cavando el pozo de Adnan. Yaz, por otro lado, está tratando de poner todo en orden antes de que Eilul sepa la verdad. Después de lo sucedido, Ousen y Aime se pelearon y la confianza mutua está a punto de verse dañada. Está al lado de Fati Aime y al lado de Berzin Ousen. Berzin y Fati vuelven a hacer planes. Mientras que Fati utilizará a Aime para vengarse de Ousen, Berzin también querrá hacer daño a Aime. Ousen está devastado por la mentira contada por Fati. Lo atormenta el hecho de que prometieron amarse. Será difícil creer en la relación entre Aime y Fati. Mientras Berzin aprovecha la oportunidad para matar a Aime, Fati disfruta del hecho de que su plan funciona sin problemas. Mientras Eilul hace los preparativos para la solicitud con su familia, Adnan advierte a Kouray que se deprisa. Yaz, por el contrario, lo ha aprendido todo y ahora tiene que tomar una decisión. ¿Su cruel padre o la mujer que ama? Ousen salvó a Aime, que cayó en el plan de Fati. Pase lo que pase, todavía pudieron unirse. Fati, por su parte, sigue haciendo nuevos planes sin darse por vencido. Por mucho que Ousen persiga a Aime, Aime no olvida las amenazas de Berzin y se ve obligado a actuar en consecuencia. Por otro lado, aunque a Yaz y Eilul les va bien, Yaz duda de que el hombre al que llaman Adnan pueda ser su padre. Mientras Adnan sigue haciendo planes, Racille también tiene grandes planes. Aime saldrá a la carretera para mantenerse alejado de Ousen y los demás como quiere Berzin, pero Ousen no dejará Aime atrás. Aime caerá en el plan de Fati. Por otro lado, la familia de Eilul aceptó más a Yaz y sus relaciones mejoraron. Adnan, por otro lado, aprenderá todo e intentará arruinar este negocio. Kouré y Racille están listos para involucrarse. Ella desempeña el papel de Aime en el plan de Berzin y le dará la espalda y se irá por el bien de Ousen. Ousen, por otro lado, está obsesionado con por qué Aime hizo tal cosa. Fati se acerca a Aime para robarle la vida a Ousen. Paralelamente, Adnan pretende perjudicar a Yazar y Eilul. Yaz quiere presentarle a Eilul a su padre. Racille y Kouraiza perjudican a Eiluyer con dos planes distintos. Con el consejo de Fati, Berzin amenaza a Aime con poner fin a la relación de Aime y Ousen. Azul no sabe qué hacer. Por otro lado, Yazar va a pedirle dinero a Adnan. Racille, por otro lado, ve que Eilul y Kouraiza se acercan y vuelve a hacer un plan. Adnan quiere conocer a su novia, de hecho, se han conocido antes. Julide dice que Aime debería mantenerse alejado de Ousen. Azul intentará estar con Ousen a pesar de todo. Fati, por su parte, sigue los planes trazados por Sibel y Berzin, poniendo una piedra en el camino de Aime. Por otro lado, Yazar aprobó a Eilul y Yaz. Adnan, por otro lado, está constantemente detrás de Yaz. Todos están preocupados por la enfermedad de Ousen y todos intentan ayudar a Ousen. Fati será un obstáculo. Por otro lado, las relaciones entre Yaz y Yazar han comenzado a mejorar. Yaz y Eilul son cada vez más sinceros. Kouraiza, en cambio, no soportaba estas situaciones y decidió hablar de todo con Eilul. Ousen siente curiosidad por saber la respuesta a su oferta Aime. Ousen y Aime se apegaron aún más el uno al otro. Fati, por el contrario, sigue haciendo planes mentales para Ousen. Paralelamente, Eilul y Yaz se han vuelto cercanos, y Eilul hará un plan con Nuran para presentarle a Yaz a su padre. Razile intentará frustrar este plan. Ousen salvó a Aime. Pero corre un gran peligro que nunca calculó ni conoció. Mientras estas situaciones suceden, el gran secreto del don está a punto de ser revelado. Mientras Edilie tiene que explicarles las cosas a Tark y Aime, discuten porque Sibel ayudó a Tark. Paralelamente, Kouraiza provocó una ruptura entre Eilul y Yaz. Eilul vio con sus propios ojos que Yaz era rico. Kouraiza encariñó cada vez más con Eilul y Yaz decidió contarlo todo. Hasta que Seifu acude en su ayuda. Mientras Aime intenta escapar de la prisión, Berzin intenta regresar a casa. Junto con Ousen, Sengis y Tark y Dille, intentan localizar Aime. A Sibel no le gusta esta situación y ella y Tark experimentan tensión. Sengis está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que se rebelen sus planes. Paralelamente, Koura y Razile vuelven a trazar un plan. Atrapará a Koura y Yaz para que Eilul acepte que es rico. Aime y Berzin intentan escapar del lugar donde están encarcelados. Ousen y Tark buscan a Aime y Berzin por todas partes, manteniendo a Sengis con ellos. Cuando Sibel se entera de que Berzin estuvo involucrado en el plan de secuestro de Sengis, lo amenaza. Por otro lado, Koura intenta demostrarle a Eilul que Yaz es rico. Eilul está confundido y sospecha que Yaz es rico. El lugar al que acudieron como bufete de abogados organizado por Tark es en realidad un lugar que Aime y Berzin no esperaban. Mientras Aime y Berzin buscaban formas de escapar de allí, los dos hermanos, que no se conocían, se hicieron cercanos. Mientras tanto, Edy y Tark los buscan por todas partes. Este plan, ideado por Sengis sin el conocimiento de Sibel, tendrá muchas razones. Por otro lado, Koura sospecha que Yaz es rico. Racigi y Koura se unen y buscan formas de hablar mal de Yaz. Koura ha elaborado un plan para decirle a Eilul que Yaz es rico. Aime intenta mantenerse alejado de Ousen bajo la fuerza del regalo. Mientras Ousen intenta hacer las paces con Aime, Berzin quiere impedírselo. Sibel le pedirá ayuda a Sengis para Berzin. Por otro lado, Eilul y Yaz se han vuelto muy cercanos. Nuestro vídeo de Te amé una vez terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.